¡Ay! ¡Qué día más bueno hace! ¿Verdad, Ana? ¡Sí, Elsa! ¡Hace un día súper bueno! ¡Chicas! ¡Ay! ¡Cómo uno agradece estar aquí al sol! ¡Ay, sí, descansando! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Venga, chicas! ¿Os apetece que vayamos a hacer deporte? ¡Venga! ¿Qué queréis? ¡Vamos caminando, corriendo, con bici! ¿Qué queréis hacer? ¡Ehm, esto, mami! ¡Nosotras queríamos estar aquí descansando! ¡Ay, sí! ¡Tomando el sol! ¡Sin hacer nada! ¡Sí, sí! ¡Aquí se está súper bien, mami! ¡Pero, chicas! ¡Es muy importante hacer deporte! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que...! ¡Ah! ¡Se me está ocurriendo una idea! ¡Que seguro que no podréis decir que no! ¡Tachán! ¡Mirad, chicas! ¡Tenemos aquí un patinete! ¡Uh! ¡Y unos patines! ¡¿Quién quiere utilizar los patines?! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo quiero usar los patines! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo el patinete! ¡Yo quiero utilizar el patinete! ¡Por fin, por fin! ¡Claro que sí, chicas! ¡Venga! ¡Ya veréis qué bien lo pasamos! ¡Sí! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos a subir! ¡Esperad, chicas! ¡Esperad, chicas! ¡Antes de eso, he traído unas cosas! ¡Un casco! ¡Unas cuantas protecciones para los patines! ¡Otro casco! ¡Y así! ¡Así no podéis ir! ¡Tenéis que cambiaros! ¡Venga, vamos a cambiarnos de ropa, chicas! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, qué bien lo vamos a pasar, chicas! ¡Sí, sí! ¡Tengo unas ganas de probar el patinete y yo los patines! ¡Aunque nunca he patinado! ¡No sé cómo se le va a dar! ¡Chicas! ¿Ya estáis? ¡Sí, mami! ¡Mira! ¡Ya nos hemos cambiado! ¡A ver! ¡Oh! ¡Muy guapas! ¡Pero ya sabéis lo que os falta ahora, ¿no? ¡Sí, el patinete! ¡Y los patines! ¡Bueno! ¡Y ponerse todas estas protecciones! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Quién va a ponerse los patines de Ben y Holly? ¡Yo! ¡Tú, Ana! ¡Vale! ¡Pues a ver! ¡Aquí van tus patines y tus protecciones! ¡Y a ver! ¡Estos patines tan chulos de color rosa serán para Elsa! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Y aquí tu patinete! ¡Yo no tengo que llevar protecciones, mami! ¡Tú también! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Os ayudo a poneroslas! ¡Vale! ¡Vale, mami! ¡Vamos, chicas! ¡A ver! ¡Vamos a empezar por Ana! ¡Estas de aquí más grandes son las de las rodillas, Ana! ¡Así que a ver! ¡Si te aprieto mucho me lo dices! ¡Vale! ¡Vale, mami! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Por aquí! ¡Esto va así! ¡Muy bien! ¡Así como es la primera vez que vamos a patinar! ¡Si nos caemos no pasa nada! ¡Porque no nos vamos a hacer daño! ¡Vale, chicas! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Pero yo me voy a caer, mami! ¡No, no! ¡Ana, tú tranquila! ¡Que la mamá estará aquí! ¡Vale! Pero bueno, si te caes no pasa nada ¡Así! Estas las rodillas ya seguras Y estas de aquí para los codos Mira, una aquí Va por aquí ¡Muy bien! Y la otra por aquí ¿Te aprieta? ¡No, no me aprieta nada! ¡Muy bien! Una aquí Y esta A ver, súbeme el bracito, cariño ¡Así! Esta por aquí ¡Así! ¡Muy bien! Y esta por aquí Nos falta el casco ¡Así! Y el casco súper chulo De Ben y Holly ¡Aquí! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¿Habéis visto, chicas? ¡Venga, Elsa! A ver si tú se lo sabes poner solita ¡Sí, mami! ¡Voy probando! ¡Muy bien! Si necesitas ayuda, me lo dices ¡Muy bien! Ya tenemos a la primera Y ahora ¡Van los patines! A ver Uno por aquí Otro por aquí Quitamos un zapatito Quitamos otro zapatito Y ahora vamos a colocar aquí Los patines A ver, Ana Primero la punta A ver, ponemos un patín ¡Uy, mami! ¡Que me caigo! ¡Cuidado, Ana! No, no, tranquila Tranquila Venga, que yo te cojo Así ¿Vale? Venga Y ahora El otro patín por aquí Y ahora los ajustamos ¿Vale? Vale, mami ¡Oh! ¡Mira que bien patino! ¡Mira Elsa! ¡Mira, Rapunzel! ¡Uy, espera, espera, espera! A ver, que te tengo Que todavía apretar Un poquito los patines ¡Ah, vale, mami! Venga A ver Ponte aquí Espérate un momentito Bueno, Ana Ya estás, ¿no? Sí, sí, mami Cuando quieras Espera, espera Que voy a ver Cómo están tus hermanas A ver, Elsa ¿Qué tal? ¿Te has podido poner Las protecciones? Sí, mira Muy bien El casco Las coderas Las rodilleras Perfecto Y ahora cerraremos Los patines Por aquí Muy bien Y estos A ver Por aquí ¿Te atreves? Venga, probamos un poquito Venga, vamos allá Yo te cojo ¿Vale, Elsa? ¡Vale, mami! A ver Vamos a probar Arriba Y abajo Mami, no me sueltes No, no No te suelto, Elsa Tranquila Así Muy bien ¿Qué tal? A ver Tú solita No, no Yo solita no Vale, vale Venga Tienes que ir Desliza Desliza Para detrás Para los lados Venga A ver ¿Qué tal? Ay Ay, madre mía Ay, no sé si voy a saber Que sí Tranquila, Elsa Ay, ay, ay Ay, ay Me cojo aquí Cuidado Uy Bueno Bueno Cógete a las flores Mira, mami Qué flores más bonitas Ay, ay, ay Cuidado, Elsa Tranquila Ay, ay Uf Por los pelos Ay Venga, Anna ¿Te animas? Es que me da un poco de miedo Bueno Tranquila Ahora vengo a por ti A ver ¿Qué tal, Rapunzel? Oye, Rapunzel Estás muy guapa Uy Elsa Mirad Elsa ya está por allí practicando Muy bien, Elsa Muy bien Mira, mira Oh Qué bien lo hace ya, Elsa ¿Y tú, Rapunzel? ¿Qué tal el patinete? Mira, mami Voy a probar, ¿vale? Muy bien A ver qué tal Mira Tienes que poner una manita aquí La otra manita aquí Un pie ahí arriba Y con el otro Te vas desplazando, ¿vale? Mira, Rapunzel Yo ya casi sé patinar A ver Oh, muy bien Espera que me cojo Que si no me caigo Venga, mami Voy a probar Empujo Empujo Y arriba Que divertido Mira, mira Oye, Rapunzel Se te da muy bien Sí, sí Qué chulis Mirad, chicas Qué bien se me da el patinete Cuidado, Rapunzel Que voy con los patines Cuidado Chicas, chicas, chicas Uy Cuidado Uf Por los pelos ¿Cómo lo llevas, Ana? Me está costando un poquito Mami Muy bien, chicas Venga Vamos Venir hacia aquí A ver Rapunzel Va súper bien Sí, mira, mira Mami Uh, mira Qué bien va con el patinete Yopi Por aquí, por aquí Rapunzel Gira Ah, vale, vale Así Muy bien Sí Muy bien, Rapunzel Venga, ahora tú, Elsa Oye, lo estás haciendo genial, eh Mira, mira, mami A ver Empuja Empuja Y deslizar Muy bien Empuja Empuja Y deslizar Venga, tú solita Allá va Mirad qué bien va Elsa Solita Muy bien Lo está haciendo Elsa Sí Venga, Ana ¿Tú qué tal? Va, te doy una manita, ¿vale? Vale, mami Venga, tranquila Empuja Empuja Y deslizar Uy Tranquila, Ana Uy Empuja Empuja Y deslizar Oye, mami Ya parece Que lo voy haciendo sola Claro que sí Venga, Ana Tú sola Empuja Empuja Y deslizar Empuja Empuja Y deslizar Mira, mami Mira, Elsa Rapunzel Muy bien, Ana Muy bien Bueno, ¿qué tal chicas? ¿Os ha gustado la primera clase De patinete Y de patines? Sí, mami Nos ha encantado Bueno, pues ahora si queréis Podemos ir cambiando Ahora tú, Rapunzel Puedes ir en patines Elsa puede ir en patinete ¿Vale? Sí, 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 sí Qué chuli Bueno, amiguitos Esperamos que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Darle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Y ahora os vamos a hacer una pregunta ¿Sabríais decirnos quién aparecía en los patines que llevaba Ana? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga Dejádnoslo en comentarios Que nos encanta Venga, chicas Practicamos un poquito más Venga, vale A ver Venga, por aquí Ana Cuidado, cuidado, cuidado Esperadme que voy ¡Gracias!